¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Espero han hinchido, relajados en estas vacaciones, en fin, como vieron me acaba de llegar una nueva joyita a mi colección, un nuevo unicornio que vaya vaya desde cuando ya quería tenerlo, y que sí, más o menos ya lo hubiera conseguido como desde hace un mes, mes y medio, pero bueno, me acaba de llegar, o más bien acabo de ir por él. Pero cierto, cierto, esperen, esperen, antes que nada hay que hacer esto, pero bueno compas, como sabrán, hace unos días en el Dejando Huella conseguí acá esta joyita de por acá, y bueno, lo que queda ya es borrarla del pizarrón, estuve buscándola por largo, largo tiempo, así que nada, vamos a borrarla ya, y ok, ¿dónde está? ¿dónde está? Jordan 4, Toro Bravo, un gustazo en participar, bro. Y nada, ya quedó borrado, uy, no tengo tanto, pero bueno, me quedó ya borrado Jordan 4, ya conseguí algún otro de que está aquí en la lista, ahorita ya en un momento se los enseño. Y otra cosa, si ya quieren que les enseñe acá, este cuartito, recuerden, vayan al penúltimo video, que es donde me gasto 9 mil pesos en 3 días, entonces vayan, ese video tiene que llegar a mil likes, y yo les enseño este cuartito de aquí, entonces vayan y denle like. Y pues ahora sí, veamos qué nueva joyita acaba de llegar. Y bueno, ya habiendo borrado el Jordan 4, el Toro Bravo, de la lista, que bueno, ya se está acabando el mes y ya no tengo tiempo para acabar esta lista, pero uff, creo que sí, llegué lejos en ella. Que en unos meses se me llegó a olvidar empezar a conseguir esos pares, y de repente me acordaba, y de repente se me olvidaba. En fin, ya habiendo conseguido este Jordan 4, el Toro Bravo, es hora de ya ver, ahora sí, qué nueva chuleta acaba de llegar, qué unicornio, porque vaya que sí es un unicornio mío que... Desde hace muchos años, literalmente cuando iba empezando en esto, con una foto que yo había visto de Spike Lee en un cuarto, con muchos de esos pares, que aquí se las voy a estar dejando. Y como vieron, ese pares es el que me acaba de llegar, justamente de ese año y todo, y que bueno, con esa foto quedé hecho loco, loco, y dije, wow, 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 que aparte se le veían increíblemente. Y pues bueno, ya dejemos de tanto desmadre, y veamos que acaba de llegar. Como vieron, es un Jordan 5 Fire Red OG de 1999. Sí, de 1999, que aquí tenemos, pero como podrán ver, obviamente por el año ya tiene sus detalles en toda la midsole, ya está bastante craqueleada por el tiempo y todo eso. Pues bueno, ya tiene 19 años el par, casi 20, en fin. Lo único que queda es conseguir una nueva suela de otro par, de la misma talla que este 7,5 MX, lo único que queda es conseguir una nueva suela, y ya queda de puta madre para usarlo. O sea, vean, es increíblemente, con el Nike así, wow, 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 ¿qué más quieres? Aunque saben, estoy en un dilema, no sé si cambiarle la suela y usarlo, disfrutarlo y así, o así dejarlo en una cajita de acrílico, en la sala, apreciándolo. No sé, estoy en un dilema. Déjenme aquí abajo ustedes en los comentarios qué quieren que haga con él, si quieren que se lo cambie, o ya dejarlo así, porque vaya que es un pedacito de historia. Pero en fin, ustedes díganme, ya iré viendo, pero en fin, vaya, vaya, me encanta, me encanta, me encanta. Literalmente este par lo conseguí en un grupo, así por azares de la vida, de la nada me apareció y dije, wow, 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 wow. Luego, luego dije, va, dámelo, pum, 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 pum. Pero como no era de aquí el chavo, pues esperé tiempo y tiempo en lo que me llegaba. Y literalmente se quedó ahí un tiempo hasta que fui por él, pero bueno, ya, lo importante es que ya está aquí el pad. Y bueno, ya, oh, vaya, se está descroquelando. Pero bueno, ya, lo dejaré por aquí que, oh, la suela ya está dando las últimas. Entonces, nada, vamos al pizarrón a borrarlo y ahorita regresamos. Y bueno, compas, ya estamos de nuevo aquí y bueno, es hora de borrarlo. Y bueno, aquí está, hierro del 5, FireRed, 1999 OG, bye, bye. Bueno, ya quedó, ya quedó medio vacía. Y ahorita justo viendo todos los nombres de la lista, recordé que tengo la posibilidad de ya conseguir otro. Justamente hace unos días en el Sneaker & Trucks, un suscriptor del canal me dijo como que él tenía uno de la lista, en perfecto estado, casi nuevo, encaja todo. Entonces, posiblemente tenga la oportunidad de tenerlo. Así es que, si sí se arma y esas cosas, en unos días estaremos borrando otro nombre de la lista. Aún no es nada seguro, pero esperemos que sí, ¿no? Entonces, ya habiéndolos borrado, sigamos. Y bueno, compas, como vieron, ya quedó borradito el pizarrón, tanto el Toro Bravo como el FireRed, este, el OG. Me faltaron algunos, muchos pares. No sé si en estos días consiga otro, intentaré, pero pues, la veo difícil porque está media tarea de este mes, ¿no? Así que, la verdad, recordando lo del principio de la lista, literalmente estaba llena. Fácil, yo creo que conseguí como casi la mitad, lo cual, bueno, me deja un poco contento. Como recordarán en el video donde les dije de esa idea, es poco a poco a poco, pero el chiste de todo esto es de que tú tengas la lista, vayas borrando, y de los lugares que tú borraste puedas ir y llenarlo con otros nuevos pares que quieras, pero dejando estos mismos que quieres ahí, porque, bueno, algún día los vas a poder conseguir. Entonces, esos mismos nombres se quedan en la lista, pero se rellena, así es que próximamente ya estaremos viendo qué pares más quiero y así, cuáles quiero para el siguiente año, y estaremos llenando la lista. Entonces, nada, ya veremos qué pares nuevos llegan a esa pequeña lista, o hasta ropa, no lo sé. Igualmente, en los comentarios vayanme dejando ideas de pares que ustedes crean que son buenas para la colección, para tener, para usar, ya, 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 ya. Déjenme aquí abajo en los comentarios, yo estaré viendo para ir rellenando esa pequeña pizarra. En fin, compas, gracias por el video, denle like, suscríbanse y todas las cosas que hacen que están. Recuerden, síganme en Instagram, arroba travis toti, que se los voy a estar dejando, para que vayan, me sigan, denle like a las fotos, echa, 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 y nos vemos a la siguiente con muchos, muchos, más pares, y vaya lo que se viene. Entonces, suscríbanse, activen la campanita, porque guau, guau. Nos vemos pronto en un nuevo video, y pues, chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.